Un grupo de talentosos jóvenes mexicanos impulsa el colectivo Somos Uno, proyecto que busca consolidarse como plataforma para dar a conocer el talento mexicano en Medio Oriente, donde aseguran, tristemente, el referente es muy pobre. Son títeres muy apropiados para teatro de espacios abiertos que implica el impacto visual que es lo que se busca, derribar las barreras del lenguaje a través del impacto visual. La plataforma trabaja en tres niveles, van a grandes festivales, pero también trabajan con embajadas, casas de cultura y artistas locales, y luego se presentan en plazas comerciales, en la calle y hasta en los campos de refugiados sirios, porque es amplia la gama de trabajo y el despliegue técnico que hacen al país que van. Pretenden llevar el arte y la cultura mexicana, pero no solo a foros, sino a la cotidianeidad de cada uno de los países que visitan, haciendo intervenciones públicas en plazas y donde se los permitan. La idea es consolidar un frente por México, de México para el mundo. Con información de Carmen Varela, Notimex.